La historia de Monster High como nunca antes la habías visto. Son divertidas y grandes amigas como nosotras. Descubre cómo se creó el instituto y se hicieron amigas las Monstruitas en la nueva película Bienvenidos a Monster High. Conoce a Dráculaura y a Franky Stein. No te pierdas tus escenas favoritas con la cantante Múnica y Dráculaura Monstruita Murciélago. Haz clic aquí para ver más sobre la película Bienvenidos a Monster High.